Y así nos encontramos con un amigo en la pantalla de Quiero. Él es un galán, es un romántico y es Pablo Alborán. Hola, Pablín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí. Bueno, feliz de tener Terral, ¿no? Estoy muy contento con Terral. La verdad que muy agradecido por el cariño de la gente, muy emocionado también porque hace dos semanas que salió y la respuesta es espectacular, así que muy feliz. Bueno, ¿de qué se trata Terral? ¿Qué significa Terral? Terral es un viento, es un viento, en Málaga se le llama Terral a este viento muy caluroso que llega en verano y que de noche se transforma en una brisa así que muy cálida, provoca que huela jazmín en todos lados y es un poco también la época en la que grabé este disco y necesitaba un título con raíces que cualquier malagueño sabe lo que es el Terral entonces necesitaba una cosita así para que la gente también supiera que llevo mi tierra por bandera y que es un disco con raíces también. Hay una versión estándar que tiene 12 temas y una versión que viene también con un DVD aquí en Argentina, con el documental, con un making of y con versiones en acústico que creo tiene 14 o 15 o 16 temas, no lo sé. Pero vamos, mucho contenido y es un disco que realmente me he sentido muy libre me he sentido yo a la hora de hacerlo, a la hora de escucharlo siento que no he hecho nada que no quería hacer y no quiero decir que los discos anteriores fueran así pero es un disco en donde la gente que me conoce dice wow, no tiene nada que ver con lo que has hecho antes pero es lo más tú que has hecho hasta ahora y esa frase para mí se queda como definición de este disco. Yo sé que es un nuevo ciclo, es un disco en donde aquí lo tenéis es un disco en donde hay influencias de todo tipo pero a la vez es un disco que es muy libre hay influencias americanas, influencias latinas influencias de la bossa nova, influencias de todo entonces es como que te permite soñar y hacer muchas colaboraciones, hacer muchas versiones y te permite jugar en el directo por ejemplo, que a mí me gusta mucho hacer versiones en directo y te da mucha libertad por eso. Confirmadísimo, 21 de marzo Luna Park, el Palacio de los Deportes de Argentina wow Estoy ahí, estoy nervioso porque es la primera vez que estamos en Luna Park muy feliz, muy agradecido estoy con muchas ganas va a ser un concierto muy emocionante para mí para todo el equipo y mis músicos que me están escribiendo ya desde España diciendo es verdad esto, es verdad me están alucinando así que va a ser bonito, va a ser muy emocionante Córdoba y Rosario también estaremos ahí la gira empieza en febrero y luego en marzo estaremos aquí en Argentina daremos Chile primero creo, luego Argentina y luego de ahí nos vamos para México creo no sé para dónde vamos pero Argentina Argentina, Rosario, Córdoba y Buenos Aires son las tres primeras fechas confirmadas y va a ser un concierto donde va a haber de todo muy dinámico, una parte acústica luego una parte muy percusiva de mucho ritmo, de mucha percusión de muchos vientos estéticamente es muy bonito estamos preparando algo muy nuevo y sobre todo para que la gente se divierta se olvide a los problemas y a pasarlo bien que para eso estamos eso estamos preparando algo muy rápidamente